Más vamos, vamos a romper, no hay tiempo pa' perder De la disco pa'l motel, más mala que Anabella Baila y todo le hace un coro, te dejamos acá como el zorro No pierdo mis tiempos, es oro, todo me lo gasto, no ahorro Más chica, más chica, más chica, turbo nitro en la máquina Siempre pa'lante, nunca pa' atrás, aquí estamos duros, somos global Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más Más chica, más chica, más chica, más chica, más chica, más chica, más chica Caliente hasta en la nevera, en la cima sin escalera La sensación de la favela, salió a romper fronteras Las mujeres como yo que no se quitan, que de lejos se identifican Siempre están cuando las solicitan, más chica que yo soy tu chica Y no puedo más Más chica, más chica, más chica, más chica, más chica, más chica, más chica Más chica, más chica, más chica, más chica Más chica, 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 más chica